Este viernes 30 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de la temporada de cruceros 2022-2023 organizada por el Instituto Costaricense de Turismo. Precisamente representantes de la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, Catu Golfo, se hicieron presente a esta actividad. Afirman que siguen trabajando para el desarrollo económico y social de la zona sur, por lo que pronto estarán participando en la Feria Internacional de Cruceros que les permitirá presentar el Golfo Dulce a la comunidad de cruceros internacionales. Según el Instituto Costaricense de Turismo, el arribo al puerto de Punta Arenas de un buque procedente de México inauguró este bien en la temporada de cruceros 2022-2023 que superará el arribo de cruceros en el año 2019 antes de la pandemia. Según las confirmaciones de las empresas navieras, entre septiembre de 2022 y julio de 2023, anclarán más de 300 cruceros en los seis puertos autorizados en el país. Uno de ellos está en la zona sur del país y estamos hablando de Puerto Golfito. En este lugar ya se preparan para recibir a decenas de turistas de diferentes partes del mundo. William Rodríguez, ministro de Turismo, indicó que continúan haciendo los esfuerzos necesarios desde el ICT para vigorizar la industria de cruceros no solo pesados, sino medianos y pequeños de lujo, haciendo lo posible para que los puertos de atraque del Pacífico ofrezcan las condiciones necesarias de infraestructura y oferta turística para tours cercanos que puedan beneficiar efectivamente a las comunidades. Por su parte, el presidente ejecutivo del INCO, Whitman Cruz, manifestó que se espera que esta sea una nueva oportunidad para mostrar a Costa Rica y, por supuesto, a Golfito como un destino cultural, como una zona de bellezas naturales, playas y el calor humano que caracteriza al puntarenense para que así sea elegido como un destino vacacional por excelencia.